¡Hola corazones! ¡Qué bueno que ya llegaron a nuestra reunión de amigas! Porque hoy tenemos muchas cosas que hacer Me van a acompañar en una pequeña rutina de limpieza Vamos a decorar la cocina, el comedor, mi jardín de plantas de interior Y vamos a hacer una transformación rústica vintage Que se ve tan bonita y con un look tan auténtico Ahorita comienzo enseñándoles este colgador de planta Y lo compré hace como unas 3 semanas en la tienda de Javi Lavi Y desde que lo vi, luego luego me lo imaginé colgado en esta ventana del comedor Porque precisamente esta ventana recibe mucha luz del día Entonces pensé que no solo se va a ver bonito Sino que la planta va a estar contenta Ahorita estoy poniendo un poco de agua en estas burbujas de vidrio Y luego estoy colocando unas cuantas ramas de mi planta teléfono Esta planta a mí se me ha propagado muchísimo Y le encanta estar en agua Y yo tomo ventaja de eso y siempre la tengo en contenedores bonitos En jarras También por acá tengo este canasto con más planta teléfono Y como la riego cada 2 semanas Hoy le tocó que la regara Entonces ahorita ya me la traje de regreso al estante ¿Se acuerdan de estas plantas que normalmente tengo en la esquina de mi comedor? Pues fíjense corazones que este invierno que pasó No solo estuvo súper súper frío Sino que también oscuro Casi no salía el sol Y eso provocó que mis plantas se deformaran Que se estiraran tanto al punto de verse pues mal Y este problema normalmente sucede con las plantas suculentas Cuando no reciben la suficiente luz del día Les pasa esto que se llama etilación Se quedan así como súper largas Pero es con la necesidad de alcanzar la luz Entonces se deforman Y es algo muy común les digo en las suculentas Pero también pasa en otras plantas como es en este caso Y como esta planta a mí me gusta mucho Además de que está sana Está bien la planta nada más que se pues se tiló ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es pasarla a una maceta que esté más grande Porque no me voy a deshacer de ella Claro que no Y miren tengo de casualidad esta maceta La compré hace meses Y yo estaba pensando que planta voy a poner ahí Pues miren ya se me dio ya se me dio la oportunidad Voy a transferir estas a esta maceta que está más grande Y aún así de que esta es más grande no es suficiente Todavía tengo que conseguir una más grande Para que tenga pues buen soporte las raíces ¿no? Y ahorita pues de emergencia está de maravilla Por eso ya pasé esta planta Y también me traigo esta otra Porque es de la misma Y así pues se hacen compañía Y aparte se dan apoyo Miren ya se ve mucho mejor ¿no creen? Y no solo eso ya está más a gusto Ahora la voy a tener en un lugar diferente Donde alcance más la luz del día Y estas macetas que nos quedaron Claro que las vamos a reutilizar Aquí les voy a poner un poquito de tierra Y luego tengo por acá estas plantas Que compré en la tienda de Walmart Fíjense que yo tengo muy muy buena experiencia Comprando plantas en la tienda de Walmart Porque casi todas las que tengo las he comprado ahí ¿eh? Y les digo que tengo buena experiencia Porque pues no se me mueren Se ponen bonitas, crecen Entonces por eso yo sigo comprando en Walmart Y también compré esta otra Que tiene las hojas así bien largas Eso me gustó Como que se ve bien llenita Como con mucho volumen Me llamó la atención Entonces dije pues está bien ¿no? Para hacer una nueva planta Y bueno miren Aquí estoy aflojando un poco la maceta de plástico Para que podamos sacarla fácilmente Y luego la traemos a la maceta Hacemos espacio Y ahora sí vamos a ir cubriendo muy muy bien Lo que son las raíces Eso es súper súper importante Y hacemos otro espacio para poner esta también Siempre es bueno poner dos plantas Porque así se acompañan Y se te logra más fácil la planta Valga la redundancia Siempre pongan dos plantas corazones En serio que ayuda mucho Para que no se sientan solas Y así se nos logren Y ahora tengo por acá Este papelito Donde está toda la información de la planta Su nombre y cómo cuidarla Aquí se la pongo Y ahora acá tenemos esta otra maceta Que es igualita Nada más que está más pequeña Y aquí también vamos a hacer lo mismo Vamos a ponerle tierra Y para esta maceta También tengo este mismo tipo de planta Aquí la vamos a acomodar Vamos a cubrir muy muy bien sus raíces Para que sea feliz en su nuevo hogar Y ya corazones Ahora la vamos a traer Aquí en la esquina del comedor Y lo primero que voy a colocar Es este canasto charola Lo compré hace unos meses En la tienda de segunda mano Y adentro es que voy a acomodar Las dos macetas Y como un detalle decorativo Voy a agregar estas dos gallinas De madera rústica Las macetas las compré El año pasado En la tienda de Target Las plantas son de Walmart El canasto es de la tienda de segunda mano Y las gallinas son de Javi Lavi Hace más o menos como un mes Me las llevé conmigo de compras A la tienda de segunda mano Y ahí nos encontramos Con esta jarra amarilla ¿Se acuerdan cuando la encontramos? Me dicen en los comentarios Si se acuerdan Y a mí me gustó muchísimo Pero lo que más fue El diseño del gallo Ay me encantó Y su precio 5.49 Claro que la compramos Y aquí ya la tengo en la casa Y está acompañada De planta natural Y saben que Esta es la perfecta idea Si ustedes son como yo Que les encantan las jarras Les gustan las plantas naturales Esto es lo que podemos hacer Usamos todas nuestras jarras Que ya están ahí guardadas Y las ponemos con planta en agua Y así podemos lucir la jarra Y también estamos contentas Con nuestra planta Y se ve bonito Y fresco Y también por acá tengo Esta gallina de cerámica La compré En la tienda de Home Goods Y a mí me gusta Todo lo que tenga que ver Con los animales De la granja Todo con esta vibra Farmhouse Me vuelve loca Y yo creo que por eso Me gustan tanto las gallinas Los gallos Y todo esto Aquí la voy a poner A un lado de la jarra Y aquí abajo También voy a poner Una jarra Con planta natural Ayer precisamente Fui a la tienda De Walmart Y me encontré Con estas macetas rústicas Y las venden En diferente medida La más chiquita Cuesta 5,47 La mediana cuesta 8,97 Y esta que es la más grande Cuesta 13,97 Los precios excelentes Y la maceta Muy bonita Con ese acabado De color rústico Ah y lo mejor de todo Venden también El plato Así tenemos Nuestra maceta Con su plato Y cuando regamos La planta El agua Pues no anda Bailoteando Por todas partes Y es algo funcional Y aparte Se ve muy muy bonito A mí por eso Me gusta venir A la tienda de Walmart Porque venden Muchas cosas lindas Y los precios Pienso que no Están exagerados Y bueno Yo me decidí Por comprar Esta maceta Que es la más pequeña Pero pienso Regresar y comprar Más macetas Como estas Porque están Muy bonitas Y bueno Aquí la voy a poner Y claro que vamos A agregarle tierra Porque vamos A tener una planta Esta planta Que hace un ratito Les enseñé Y también La compré En Walmart Ahorita vamos A aflojar La maceta De plástico Y así Es fácil De sacarla Ahora la vamos A poner aquí En su nueva casa Y claro que vamos A agregar más tierra Para que las raíces Queden perfectamente Cubiertas Y listo Corazones Así de fácil Ya tenemos Una decoración Bonita Y natural Aquí en la parte De hasta abajo Estoy poniendo Estas plantas Que han estado Conmigo Desde hace ya Varios años Y aquí Del lado derecho Voy a poner Esta base De vidrio Que me gusta mucho La forma que tiene Y el color Y claro que también Está acompañada Con planta de agua Por acá en la esquina Estoy poniendo Un banco de madera Y encima Estoy poniendo Mi árbol del dinero Así se llama Esta planta Árbol del dinero Y ya se fijaron Que su maceta Es una olla Sopera de cerámica La compré Hace unos meses En la tienda De segunda mano Y me gustó Tanto tanto Que quise usarla Como maceta Porque pienso Que de esta manera Luce mucho más ¿No creen? Aquí en la esquina De mi mueble Tengo Un animalito De cerámica Que compré En walmart Hace unos años Y en él Están dos plantas De aire Estas plantas No necesitan Estar en una maceta Con tierra Ellas sobreviven De el agua Y el aire Y el aire Y el aire Y el aire Aquí en la mesa Estoy colocando Una base de madera Que compré Hace como cinco años En la tienda Y encima Estoy colocando Una garrafa Con flores naturales Y estas flores Me las regalaron Mis hijos El día de las madres Y de hecho Fue un ramo Con varias flores Entonces lo que hice Fue dividirlas En dos E hice este arreglo Para la mesa Y el otro Me lo llevé A la cocina Y luego yo les digo A mis hijos Que se nota Que me las dieron Con mucho amor Porque a pesar De que ya tienen Nueve días Aún se siguen Viendo bonitas Y frescas Ya llegamos a la cocina Y aquí mi rutina De limpieza matutina Más que nada Es para refrescarla Porque todos los días Antes de acostarme Limpio a profundidad Y así en la mañana Cuando despierto Todo ya está limpio Lo único que hago Es refrescarla Y por lo regular Comienzo Prendiendo el difusor Aquí agrego Entre 8 a 10 gotas De aceite esencial Y en este caso Es con aroma A lavanda Porque ¿Quién no se siente Inspirado Con un aroma Delicioso? Amo las flores Con locura Y por eso Casi siempre Tengo flores naturales Aquí en mi cocina Ahorita Simplemente Lo que voy a hacer Es refrescar Estas flores Que mis hijos Me regalaron El día de las madres Y lo primero que hago Es cambiar el agua Porque después de unos días Puede tener mal olor Puede crear mosquitos Y por eso Es recomendable Cambiarla Y si por ahí Tienen duda En donde compré La jarra Fue en la tienda De Home Goods Otra cosa Que también siempre hago Es agregar Entre 2 a 3 cucharadas De azúcar Y esto ayuda A prolongar su vida Y la verdad Es que si funciona Yo siempre lo hago Y a mi me tardan Más o menos Las flores Entre 2 semanas Y media A 3 Pero esto varía Dependiendo El clima Dependiendo Que tipo de flor Porque hay algunas Que tardan más Miren que bonita Las flores A pesar de que Ya tienen 9 días Ah eso si Hay uno que otro Pétalo Que ya se marchitó Pero eso tiene solución Nada más Hay que retirarlos Y así Visualmente Le vamos a dar Un look más fresco Como si fueran Flores recién cortadas Otra cosa Que también es Muy muy importante Es cortar Un poquito En el tallo Y esto es Para que puedan Respirar el agua Fácilmente Y claro que Vamos a hacer Este procedimiento En cada una De las flores Otra cosa Que también hago Es darles un baño Con agua fría Y esto funciona Barbaridades Porque inmediatamente Reviven Y se ven más Frescas Y bonitas Las sacudo Con cuidado Para quitarles El exceso De agua Y después De eso Ahora si Miren Ya podemos Ponerlas De regreso En la jarra Ahora si Siempre 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 Utilizo Guantes Para proteger Las manos Y otra cosa Que también Me gusta Mucho Utilizar Son estas Esponjas Que con el Contacto Del agua Se hacen Más Grandes Y son Buenísimas En la limpieza Si ustedes Las quieran Adquirir Les voy a Dejar El link En la Cajita De Información Siempre He pensado Que los Aromas Deliciosos Nos motivan A limpiar Nuestro Hogar Y soy Super Fan De este Limpiador Multiusos De la Marca Method Tiene Un aroma Cítrico Dulce Muy Agradable Otra Cosa Que es Infalible A motivarnos A limpiar Nuestro Hogar Es La Música Y yo Con respecto A la Música Soy Ecléctica Hasta más No poder Porque así Como me puede Gustar El rock También me gusta Country Me gusta La cumbia La salsa La música De banda La música Clásica De piano De todo tipo En este momento Por ejemplo Estoy escuchando A Nora Jones Y yo soy Super fan De ella Tengo todos Sus discos He ido A algunos De sus Conciertos Porque cuando La escucho Me siento Relajada Me siento Contenta Por ejemplo Este momento De limpieza Lejos De ser Una obligación Es más Un momento De gozo Ahora vamos A lavar El fregadero Porque es Muy Importante Siempre Tenerlo Limpio Y para Eso Voy a Utilizar Este Producto Que se Llama Bar Keepers Friend Y lo Compro En la Tienda De Target Y en Serio Que es Excelente Lo Uso Muchísimo En la Limpieza De Mi Hogar Aquí en El fregadero Simplemente Lo Talqueo Así Como si Fueran Las Pompis De Un Bebé Ya Saben Y luego Con una Fibra La Humedezco Y empezamos A tallar Y no Tenemos Que tallar Con tanta Fuerza Porque En realidad Este Producto Es Tan Eficiente Que No Necesita Fuerza Corazones Siempre Dediquen Tiempo A La Limpieza De Su Hogar Antes Que La Decoración Está La Limpieza Porque La Decoración Es Un Accesorio Y Podemos Prescindir De El Pero De La Limpieza Nunca La Limpieza Es Necesaria Es Nuestra Obligación Y Si Tenemos Amor Por Nuestro Hogar Tenemos Que Amar La Limpieza Además De Que No Hay Nada Más Satisfactorio Que Cuando Terminamos De Limpiar Nuestro Hogar Y Tenemos Un Espacio Fresco Con Aroma Delicioso No Hay Nada Que Se Disfrute Más A Poco No Y Otra Cosa Que Les Quiero Decir Es Que Una Vez Que Terminamos De Lavar El Fregadero Lo Vamos A Secar Con Una Toallita De Tela Y Esto Da Muchísimo Brillo Miren El Resultado Parece Como Si Fuera Un Espejo Aquí Del Lado Izquierdo Lo Que Tengo Es La Fibra Para Lavar Los Trastes Y Por Acá Tengo Un Vaso De Cerámica Blanco Y Cada Vez Que Lo Veo Me Da La Impresión De Que Es Un Molde De Gelatina No Se Por Qué Y Lo Que Guardo En El Son Cepillos Estos Cepillos No Solo Son Funcionales Sino Que También Tienen Un Detallito Decorativo Porque Como Que Tienen Ese Flashazo Vintage Y Los Compré En La Tienda De Target Otra Cosa Funcional Que Siempre Tengo Al Lado Del Fregadero Es El Jabón De Trastes Y El Jabón De Manos Y Estos Los Compré En La Tienda De Home Goods Ahora Vamos a Hacer Un DIY Rústico Vintage Inspirado En Estas Tablas Para Cortar Que Lucen Tan Bonitas En La Decoración De La Cocina Ya Sea Colgadas En La Pared O Igual Las Podemos Poner Sobre La Barra Junto A Los Utensilios Pienso Que De Esta Manera Se Complementa Mucho La Decoración O Igual Podemos Colocar Una Tabla En La Esquina De La Barra Junto A Un Jarrón Rústico Y Las Flores Las Podemos Ir Cambiando Dependiendo La Temporada Otra Idea Que Me Encanta Es Cuando Ponemos Varias Tablas De Diferente Medida Y Diferente Forma Pienso Que Se Ve Tan Lindo De Esta Manera Pero Saben Que Estas Tablas Pueden Ser Tan Cariñosas Porque Esta Por Ejemplo Cuesta 195 Dólares Esta De Por Acá 175 Entonces Pues Es Un Poquito Cariñoso ¿No Creen? Y No Hay Necesidad De Gastar Tanto Para Tener Algo Que Nos Gusta Porque Claro Que Podemos Recrearla Sin Gastar Mucho Dinero Así Que Precisamente Es Lo Que Vamos A Hacer Por Eso Por Acá Ya Tengo Esta Tabla Y La Compré En La Tienda De Javi Lavi Creo Que Me Costó 5 Dólares O 7 Dólares Y Me Gusto Mucho El Tamaño La Forma Pero Lo Que Más Me Enamoró De Ella Fue El Laza Porque Es Circular Y Pienso Que De Esa Manera Se Presta Mucho Para Tener Un Look Vintage Así Que Lo Primero Que Hacemos Es Utilizar Una Lija Antigüedad Aquí Doblo La Lija Para Que Podamos Trabajar Con Ella Fácilmente Y Vamos A Empezar A Hacer Este Procedimiento Otra Cosa Que Necesitamos Es Un Desarmador De Cabeza Plana Así Que Aquí Ya Lo Tengo Y Lo Que Hago Con Él Son Simplemente A Aberturas Que Supuestamente Se Han Formado Con El Paso Del Tiempo También Vamos A Usar Un Cincel Y Esto Lo Pueden Encontrar En Cualquier Ferretería Y Normalmente Son Económicos Y Muy Funcionales Para Los Proyectos Y Bueno Lo Que Voy A Hacer Con Él Es Simplemente Raspar La Tabla Para Que De Algunos Lugares Se Adelgace Y Así Tenga Es El Look Como Que Es Una Tabla Que Hemos Usado Desde Hace Muchísimo Tiempo Y Una Vez Que Ya Terminamos De Este Procedimiento Así Es Como Luce Ya Se Fijaron Como Completamente Cambió Su Forma Original Ya Se Ve Como Que Es Una Tabla Que Hemos Usado Desde Hace Mucho Tiempo Y Es Realmente Lo Que Queremos Luego Por Acá El Laza Cambió Porque Del Lado Izquierdo La Adelgacé Y Por Acá Le Hice Un Bache Y Todos Estos Detalles Le Dan El Look De Autenticidad Vintage Y Pues Me Gusta La Verdad Es Que Se Ve Muy Bonito Este Tipo De Decoración Y El Procedimiento No Es Nada Difícil Más Que Nada Es Laborioso Y Saben Que Corazones Ustedes Pueden Recrearla Y Venderlas Porque Estas Tablas Pueden Ser Un Gran Negocio Ya Que A Mucha Gente Le Gusta Este Tipo De 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 Decoraciones Ahorita Lo Que Hago Es Simplemente Lijarla Para Suavizar La Textura Ya Le Dimos El Look Vintage Y Ahora Diferentes De Pinturas Acrílicas Ahora Aquí En Este Plato Estoy Poniendo Un Poquito De Pintura Café Y También Estoy Agregando Agua Porque Quiero Que La Pintura Se Diluya Y Este Procedimiento Lo Voy A Hacer Con Las Tres Pinturas Acrílicas Ahora Por Acá Tengo Una Servilleta De Papel Y La Estoy Haciendo Bolita Y Ahora Tomo Este Color Diluido Y Después Me Vengo Aquí En La Madera Y La Voy A Pintar A Golpecitos Toda Completamente También Con Una Servilleta De Papel Estoy Tomando El Color Negro Diluido Y En Esta Ocasión Voy A Pintar Más Que Nada Los Bordes Y Lo Voy Haciendo A Golpecitos Ya Que Terminamos Voy A Darle Unos 10 Minutos A Que Seque Y Después Voy A Usar El Color Blanco Diluido Con Agua Y Lo Estoy Haciendo Con Una Esponja Ahora Aquí Vamos A Agarrar La Tabla Y Miren Lo Que Hago Estoy Exprimiendo La Esponja Es Esponja Y Tenga Ese Tono Deslavado Y Ahora Con Una Servilleta Estoy Difuminando A Golpecitos Aquí Una Una Vez Que Ya Se Secó Ya Tiene Ese Acabado Deslavado Y Escurrido Que Se Forma Con El Paso Del Tiempo Ahora Lo Que Hago Es Tomar Un Poquito Del Color Café Y Claro Que Lo Hago Con Una Toallita De Papel Y También Lo Que Estoy Haciendo Es Difuminar Alrededor De El Color Blanco Y Esto Más Que Nada Es Para Darle Ese Look De Autenticidad Ya Que Terminamos Esperamos A Que Seque Y Después De Eso Vamos A Utilizar El Spray Sellador Este Es Muy Importante Porque No Solo Revive El Color Sino Que Lo Protege Y Le Vamos A Dar Una Capa Ligera De Ambos Lados Y Después Vamos A Esperar A Que Seque A La Perfección Están Listas Para Ver El Resultado Final Tan Tararán Ay Corazones Miren Nada Más Que Bonita Realmente Parece Como Las Tablas De La Inspiración Ah Pero Nada Que Ver Con El Precio Aquí Me Salió Súper Económico Porque En Realidad Yo Ya Tenía Los Materiales En Lo Único Que Invertí Fue En La Tabla Y Me Costó Menos De 10 Dólares Así Que Estuvo De Maravilla Y Por Fin Ya Tengo Esta Decoración Que Me Encanta Así Que Aquí La Voy A Colocar Junto A Mis Demás Tablas Algo Que Procuro Que No Me Falte Aquí En Su Casa Es La Fruta Ya Que La Consumimos En Los Desayunos Además De Que Prefiero Que Mis Hijos Me Digan Quiero Un Plátano A Que Me Digan Quiero Una Barra De Chocolate O Algo Así Y Por Eso Me Gusta Tenerla A La Vista Y Disponible Y Vamos A Seguir Decorando Y Por Acá Tengo Esta Madera A Mí Me Gusta Todo Lo Que Sea De Madera En Serio Que Luego Luego Me Derrito Por Ella Y Cuando Tiene Tanto Detalle Así Como Esta Tabla Que Tiene Muchas Rayitas Eso Le Da Más Carácter Se Me Hace Más Atractiva Y La Compré En La Tienda De Home Goods Y La Tienda De Javi Lavi Y Me Gusto Mucho La Combinación De Colores Que Tiene Además De Que A Mí Me Gustan Mucho Los Animales De La Granja Los Gallos Las Gallinas Todo Esto Me Encanta Así Que Bueno Vamos A Para Que Su Aroma Floral Empiece A Esparcirse Y Recientemente Compré Este Canasto Para Huevos Y Fíjense Que Ya Tengo Bastante Tiempo Que Lo Quería Comprar Y Nada Más No Lo Hacía Porque Ustedes Me Entienden Somos De Esas Personas Que Nos Gusta Todo Y Pues No Podemos Comprarlo Todo De Un Jalón Entonces Siempre Decimos Después Después Y Ya Ahora Si Me Dio El Gusto De Comprarla Y Ahorita Tengo Estos Huevos Artificiales Pero Tienen Un look Tan Real Porque Son De Madera Entonces Cuando Los Agarras Pues Tienen Peso Y Eso Te Hace Pensar Que Son Reales Pero En realidad Son Artificiales Y No Todos Son De Madera Estos Que Les Enseño Ahorita Si Lo Son Pero Tengo Otros Acá Que Son Pintitos Estos Que Ahorita Les Voy A Enseñar Estos Son De Plástico Y Los Compré En La Tienda De Javi Lavi Y Me Gustaron Porque Tienen Ese Look Realístico Pero Si Los Agarras Pues No Se Sienten Luego Luego Que Son De Plástico Y Los De Madera Si Te Dan El Look Como Que Son De De Si Les De De En Complementa La Decoración Aquí En La Estufa Siempre Tengo Dos Servilletas De Tela Porque No Solo Se Ven Bonitas Sino Que También Son Funcionales Y Las Compré En La Tienda De Target Otra Cosa Que No Puede Faltar Aquí En La Cocina Es El Tapete Porque Cuando Estamos Lavando Los Trastes Estamos Más Cómodas Y Es Un Tapete De Yute Que Compré En La Tienda De Target Y Algo Que Es Muy Importante De Tener Aquí En La Cocina Es El Descansador De Cuchara Es Fundamental Bueno Bueno Esto Aplica Para Las Que Cocinamos Para Las Que No Pues No Lo Ocupan Como Para Que Lo Quieren Pero Nosotras Que Si Cocinamos Pues Claro Que Lo Necesitamos Tener La De Cris De Cuore said ¿ That ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!